Así es, Eber, muchísimas gracias. Y es que es martes de talento, señores. Sí, martes de talento. Y el día de hoy nos acompaña un chico que ha viajado por todos lados. Ahorita estaba dándome cuenta de esto. Es Guillermo Pacheco, que está con nosotros para compartir un poco de su experiencia y que nos platique qué es lo que tanto le gusta hacer. Al ratito vamos a ver unas imágenes donde lo vemos bien concentrado. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, platícanos. Pues es que ya tienes bastante tiempo, ¿no?, dedicándote a esto. Sí, sí, este, pues es lo primero que hice, yo creo que cuando salí de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De hecho, estuve aquí residiendo en Tijuana a la edad de unos 17 años, no son unos 16 años. Trabajé aquí de rotulista, tengo familia aquí, mi hermano vive aquí. Tengo mucha relación con Tijuana desde mi niñez. Estudié artes plásticas en la Universidad Autónoma de Sinaloa y mi familia es oaxaqueña, mitad oaxaqueña y mitad sinaloense. Y, este, erradico allá por una razón bien obvia, ¿no? Este, me fui a estudiar artes plásticas y decidí el sur por ir más al norte, ¿no? Es como una forma de regresar a mis orígenes, ¿no? Oye, ¿cuál fue tu primer contacto con esto, con pintar, con dibujar? El primero que recuerdas. El primero que recuerdo, Oaxaca. Oaxaca. En Oaxaca, en Juchitán, este, tengo familia que se dedica a la rotulación. Ok. Pero también, una parte de mi familia en Sinaloa, este, se dedican a la carrocería de autos. Ok. Mi papá fue mecánico, mi hermano es mecánico. Y esa cercanía, no con la mecánica, sino con la pintura. La pintura. Con la pintura fue como de inmediato y, este, fue creciendo al punto de tener 10 años y decidir ser artista. Oye, por ejemplo, cuando tenemos a invitados como tú, que vemos el talento que tienen, a mí siempre me entra la duda de, el artista, como tu caso, como el caso de muchos, que son buenísimos para pintar, que tienen un talento impresionante, ¿nace o se hace? Y si se hace, ¿es difícil? Porque, en verdad, yo he visto obras, como las que estamos viendo, tuyas, que, no, o sea, yo te dibujo un monito nada más con los tres palitos y la cabeza una bolita y hasta ahí, soy malísimo para dibujar. ¿Es difícil si se nace o se hace? Es ambas cosas, yo creo, ¿no? Es ambas cosas, el arte es de decisión. Ok. Y es tomar la decisión correcta, idónea para tu vida. Creo que todos sabemos eso, pero muchas veces nos vamos por la cuestión fácil, ¿no? No es fácil la carrera del artista, es muy complicada. De entrada, pues, tener de 10 a 11 años y decidir ser artista, pues, en nadie lo pela, ¿no? Claro. Te tiran a loco, no, tú no eres, tú no lo vas a hacer, te vas a morir de hambre, es falso, totalmente falso. Las artes son, es lo mismo que la profesión del arquitecto, de hecho, tiene licenciatura, maestría, el arte es meramente de decisión, ¿no? Como cualquier otra profesión. Y no es solo dibujar, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, me ha tocado conocer amigos que cuando les dicen en su casa o a sus papás les dicen, ah, es que quiero estudiar artes, empiezan, como tú lo mencionaste, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? No hay trabajo, pero no es cierto. No, no es cierto, este, incluso, te confrontas con muchas cosas, ¿no? No se considera como una profesión, aún así, hasta en los tiempos modernos no se considera y eso, este, el artista, todos tenemos el don del arte, todos lo tenemos, algunos los desarrollamos más que otros, ¿no? Hasta un albañil hace arte, vaya, este, tenemos la creatividad intrínseca, ¿no? En el ser humano. Por supuesto. Oye, platícanos rápidamente de un mural que tienes, me parece en el DF, me mencionaste, los 43. Este, sí, tenemos un proyecto, este, de murales, a raíz del 2006 en Oaxaca, empezó a haber un boom de arte urbano, pero en mi caso yo, este, sí empecé rayando un muro allá en Sinaloa a la edad de 10, 11 años, pero cuando ya estudias ya como que vas evolucionando, ¿no? Vas, este, vas creando un nuevo concepto, una nueva forma de ver la vida y, este, y en mi caso, este, me he enfocado mucho en el muralismo. Considero que el muralismo se debe replantear en el país, no se ha hecho una corriente moralística desde el postmoralismo mexicano, no ha habido algo que influya incluso en la misma sociedad, el arte urbano lo está haciendo, aunque el arte urbano no tiene bien planteado qué es lo que quiere hacer, ¿no? En realidad, muchos artistas urbanos de sur al norte aquí en México han figurado de una manera muy importante, pero no se ha planteado realmente un muralismo serio. Me refiero a serio, a un muralismo como el que hizo Diego Rivera y Siqueiro, y se está haciendo, está habiendo una evolución en el arte urbano. A mí me gusta mucho esa corriente por la razón de que yo estudié este muralismo. Ok, oye, qué padre y qué interesante la propuesta que traes. Oye, Guillermo, lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero me gustaría que compartieras con todo nuestro público, ¿dónde se puede poner en contacto contigo o dónde puede conocer más de tu trabajo? Que miren, tenía dos hojas llenas de tantas cosas que ha hecho Guillermo Pacheco, tus redes sociales o alguna página de internet. Bueno, tenemos una página de Facebook en Oaxaca, tenemos un espacio dedicado para los artistas urbanos, hacemos gráfica, le damos chance a que se expresen en las esquinas. Se llama Ocupa Visual Oaxaca, y también tenemos una página que se llama Taller de Gráfica Experimental de Oaxaca. Perfecto, pues si ustedes quieren conocer más, ahí está la información de Guillermo Pacheco, un artista en, como cada mañana, como todos los martes, de Talento. Guillermo, muchísimas gracias y éxito en todo lo que aprendas. Gracias. 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 Gracias.